Vamos a ver, callos, un poco de rabo de toro en la ESA. ¿Me pongo a hacerlo yo? Chicote. Dime, Majo, ¿qué es esto? Es mi videobulte, lo que yo hacía en televisión, como reportero, como presentador y todo esto. ¿Para que veas mi trabajo? Por favor, el rabo de toro ya. Sí, no, se está calentando. Pues ya. Ya no. Y si yo no sé, y no salvo a hondigas. Yo venía a ver tu trabajo, pero aquí. Ya, ya lo sé, pero bueno, ya que estás aquí, pues aprovecho. Si no te lo quieres llevar frío, lo saco del... Pero vamos a ver. Echame, Manuela, qué manía de contestar. Ya, pero... Pascual, ¿quieres hacer el favor de meterte en la barra? Ya no te lo digo más veces, que ya tendrás tiempo para enseñar nada. Que estás a los cojones de tu artisteo. Unos callitos. Vale, unos callitos. Muy bien. Los callos no están malos. De hecho, me faltan unos garbancitos, unas patatitas, algo que le acompañe, pero el guiso no está mal. Llamas, tres hondiguitas. Pero están calientes, ¿seguro? Sí, y si no están calientes, las traes y las... No, no, perdona. Tiene que estar caliente, porque no voy a estar dando... Están calientes, están calientes. Con permiso, unas coqueletitas. Unas hondiguitas. Ok, a ver si las pruebo. Vamos a ver las croquetas. Saben a lo que son. Croqueta industrial. En una taberna, las croquetas tienen que ser de la casa. De ese jaboncito que se corta, del cocido que hacen las croquetas. Puede ser un motivo para cruzarte la ciudad. Para ir a comer una croqueta de cocido, buena. ¿Qué le falta entonces? Los repuestos que me hay que hacer, tampoco vienen hechos. Bueno, pues ya está. Estate pendiente, porque luego la gamba ya sabe que... Sí, sí, las gambas. Tú eres la que metes la gamba. La gamba. La gamba. La gamba eres tú la que metes la gamba. En las albóndigas se nota que nadie pone el mínimo gusto en nada. Están tiernas, están sabrosas, pero están terminadas sin trabajo. Sois lo mismo, dos estrellas de Hollywood. Claro. Como tú no lo eres, por eso estás amargada de la vida. Por eso estás aquí. Claro, por eso estoy aquí. ¿Sabes? Ese es tu problema. Porque es mi casa. Sí. Esta es mi casa. Hace 20 años casi que es mi casa. Vete tu ballet, que lo haces muy bien. ¿Sí? Pero aquí no. Aquí no, ¿no? Aquí no tienes ni idea de nada. ¿Quiere que se escucha un momentito? Esa mesa me ha dicho que, por favor, es muy desagradable estar comiendo y que estoy los dos disfrutando. Ya, tiene razón. Totalmente razón. No hay cuarto a cerrado. Con permiso. Estamos. Mira, llévatelo y le cuentas que en los dos platos hay prácticamente el mismo problema. Que a quien los hace le importa un pito. A quien le falta curro y a quien le falta mogollón. Una patata bien frita, crujiente, con una salsa rica y una receta de masa de albóndio, que está rica, podría ser la bomba. ¿Lo fue algún día? Sí. Pues hoy no. A ver, ¿qué voy? Está bien de cocción. Es un plato que está sin terminar. Es cocina a medias. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué? Siéntate aquí. Sorprendido porque... Porque me da la sensación de que las cosas están, como te digo, como sin terminar. Pero claro. Con muchas dejares. ¿Ya? Pero tío, tú eres el dueño de esto. Si tengo que coger mi problema de hacer aquí cortar de raíz, cojo corto de raíz, despido a hacer puñetas a todo el mundo y a tomar por salto. ¿Has pensado en algún momento que eso era la solución? Pues es una chica que lleva conmigo desde 10 años, pues tampoco es para despedirla así porque sí. Ella no responde a que tú le digas, oye, esto lo quiero de este modo, lo quiero de aquel, porque lo haces, me imagino. Ella solo contesta y mal. Y eso me da. Depende del día que tengo. Dime, por favor, que hoy es de los buenos porque ahora me toca ir para adentro. No es de los mejores, ¿no? No es mala persona, no es mala persona. Pero no sé, tendrá problemas. Los sábados por la mañana, los días de diario estoy dando menú, pero los sábados por la mañana he puesto un menú especial que me ha funcionado bien una semana. Ya estamos. Ha visto que no estamos y se ha puesto que encima los vecinos se quejan y todo por la noche. ¿Cómo? Mira, me llegó el portero y me dijo, oye, mira, que los vecinos de arriba y tal se han quejado de ir al Pavarotti que a las 12 de la noche, a las 1 de la noche, que no es para cantar. No es momento de hacer el gorgorito.